sus ojos y sus dientes bajo sospecha de su versión y no hallo nada, no pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a March, ni a Rígides, ni a Lenin, ni a Príncipe, ni a Grosvotkin, ni a Luguares, ni a nadie, ni a los puertos Fernández más recientes a mi tampoco me encontró, yo había tomado un cómplice al cerro e iba sentado al lado de la vida pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos caminos